He estado haciendo mejoras en mi sistema de respaldo de luces y computadoras, especialmente con un circuito de protección que desconecta los paneles en el caso de que el voltaje de la batería llegue a subir cerca de los 15 voltios, reconectándolos al bajar el voltaje nuevamente. En el circuito inicial usé un diodo Zener de 13 voltios, el cual, por medio de un potenciómetro de ajuste, hacía encender un transistor NPN de uso general de baja potencia, el cual a su vez activaba un relevador para desconectar los paneles. Me funcionó bastante bien, pero encontré dos pequeños inconvenientes. Primero, el potenciómetro reducía el voltaje de referencia y tardaba demasiado en desconectar los paneles. Segundo, el potenciómetro presentaba cierta variación con la cual restaba precisión al circuito. Lo último que se me ocurrió fue prescindir del potenciómetro usando el diodo Zener en serie con dos diodos rectificadores, los cuales tienen un potencial de barrera de 560 milivoltios, que se suman a los 13 voltios del diodo Zener, produciendo un disparo más preciso del relevador. Durante la noche, el voltaje de la batería se mantiene en unos 12.7 voltios, así que el relevador permanece apagado. Durante el día, en una insolación muy fuerte, el voltaje de la batería tiende a acercarse a los 15 voltios, es entonces cuando se activa el relevador y desconecta los paneles, evitando que el inversor detecte un sobrevoltaje y se apague, lo cual no nos conviene, pues las computadoras y el modem se apagarían. El circuito está sometido a prueba. Ha funcionado bien, sin necesidad del ajuste variable que tenía anteriormente. Espero que este video te haya resultado interesante, gracias por tu atención y por favor, suscríbete a mi canal, Chava Tarín te está invitando.